... Hola a todos, por favor si terminan de ir sentándose en los pocos huecos que van quedando. En primer lugar, desde la Fundación Ortega Marañón y concretamente del Centro de Estudios Internacionales de San Juan de la Penitencia, aquí en Toledo, como saben, el año pasado hicimos 40 años aquí en la ciudad, pues les agradecemos su asistencia y también a la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, que desde estos 25, ya para 26 años que lleva funcionando, venimos también colaborando con ellos. Hoy inauguramos el ciclo de conferencias del curso de primavera para nosotros, nuestros cursos académicos, el de primavera es entre enero y mayo, y en este curso vamos a tener tres conferencias. Les explico que desde el Centro de Estudios Internacionales, lo que hicimos ya en 2019, fue tener una política y una idea muy clara de querer compartir con la ciudad que nos acoge y poder compartir en este caso la sabiduría, la investigación, el buen hacer de nuestros profesores, de los cuales nos sentimos muy orgullosos y hoy en día el poder estar aquí con Arturo, que ahora yo creo que es conocido y que también ha despertado esta expectación, que corremos el peligro de que nos eclipse las conferencias con este título, ¿verdad? Pero decirles que durante este tiempo, la primera que es en el día de hoy, cuando buscamos el título de la conferencia, que pusimos nuevos datos para la identificación del Teatro Romano en el centro de Toledo, como ven es muy descriptivo, desde un primer momento en los diálogos con Arturo lo que pensábamos y creíamos que era lo más apropiado era no buscar un título literario, cinematográfico, sino casi poder desde el minuto uno tener transparencia y ser claros en lo que se quiere transmitir, ¿no? Porque en realidad hay una investigación, una curiosidad por parte en este caso de Arturo que ha permitido poder poner en duda o plantearse una teoría que el tiempo dará o quitará razón, ahora nos argumentará el porqué la ubicación del Teatro Romano donde Arturo lo señala. Y citando a Ortega, pues lo hablábamos es que siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas, ¿no? Entonces esta es una máxima a través de la duda para poder avanzar y sobre todo el poder compartir las investigaciones y los conocimientos y ponerlos sobre la mesa para tener un debate. La segunda conferencia será del profesor Martín Cerdeño, en este caso es un profesor de Economía, que también pensamos desde la Fundación que es un tema muy interesante y que los que vivimos en Toledo, los que residimos en el casco histórico, pues conocemos bien, y es el comercio y turismo en Toledo, ¿existen efectos fronteras con Madrid? Todos tenemos una respuesta, pero desde el punto de vista de la economía, del estudio de mercado, el profesor Víctor Martín también nos dará luz sobre este asunto, que será el próximo 4 de marzo. Y por último, y para cerrar, el 2 de abril, la profesora de Arte, Araceli Fernández Recio, nos hablará de escribir y leer en el antiguo Egipto. El título de esta última conferencia, la profesora Araceli Fernández me decía, y dice, bueno, si vamos a estar en la biblioteca, ¿qué tema más apropiado creo que puede ser este de escribir y leer en el antiguo Egipto? Que sería esta última. Y ahora decir unas pequeñas palabras, una pequeña presentación sobre Arturo. Arturo Reftabuada es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense, realizó un postdoc en California, en la Universidad de Berkeley, es profesor en la Fundación Ortega Marañón de Etnología, de Arqueología y también se especializa en un seminario que tenemos en el mes de mayo sobre el legado de las tres culturas. Es profesor también del departamento de Prehistoria, Historia Antiguo y Arqueología de la Universidad. Las principales líneas de investigación son la gestión del patrimonio cultural, la arqueología prehistórica, la arqueología de la arquitectura y la arqueología de la muerte. En la ciudad de Toledo ha dirigido, entre otras, la excavación de la Mezquita de Cristo de la Luz y Tornerías. Esta última Tornerías está muy próxima a donde va a ilustrarnos donde posiblemente estaría el teatro romano en Toledo. Hablaba con Arturo estos días y lo que comentábamos es que muchas veces llega el momento o la inspiración en el trabajo que él tuvo de investigación que también daría para otra conferencia y con unas aportaciones muy interesantes en la Mezquita de Tornerías, que pronto estará abierta al público, esperemos, y que estamos expectantes de poder ver y sobre todo si conocen y han podido leer sobre las aportaciones que hace Arturo en su excavación de la Mezquita de Tornerías. Merece la pena decir que como está en esa ubicación, le ha ido dando paso a ir investigando sobre esta ubicación que como ven en la fotografía anterior y como está aquí en esta portada que recientemente salió en prensa, ya se ve la curva del teatro. También ha excavado el cementerio judío en el Cerro de la Horca, el cementerio cristiano de San Bartolomé y musulmán en el circo romano. Es autor de seis libros y un centenar de artículos, entre otras cosas. Simplemente decirles que un día como hoy, una conferencia como esta, que va a aportar al menos la duda y la posibilidad de ubicar el teatro romano en el casco histórico de Toledo y que, como decía antes, el tiempo dará o quitará razón. Las evidencias físicas, las evidencias materiales aparecerán, pero hay otros argumentos que indican que pudiera estar allí o que está allí. Siempre estamos hablando de una hipótesis, pero quien va a hablar y quien les va a decir exactamente por qué piensa y con qué argumentos que el teatro romano está en el casco histórico de Toledo y cerca y próximo en el Corral de Don Diego y la calle Tornerías es Arturo Vesta Aguada, a quien creo que merece recibirle con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias, Miguel, por la introducción. Se nota que eres amigo, está claro. Y luego, también gracias al Centro de Estudios Internacionales de la Fundación Ortega Marañón por permitirme estar aquí, por haberme invitado a este ciclo de conferencias que damos tanto profesores como investigadores, que llevamos trabajando ya muchísimos años en la Fundación y que no es otra cosa que abrir al toledano nuestro trabajo. Somos profesores, ya digo, de largo recorrido y tratamos con alumnos provenientes de distintas universidades de Norteamérica. Y bueno, está bien estar aquí en la Biblioteca del Alcázar y está bien estar en Toledo un poco exponiendo nuestro trabajo y luego también el trabajo de la Fundación, que ya digo es meritorio. Por tanto, gracias a Miguel, gracias también a Javi por el tema este del aparataje técnico, que a mí ya sabes que se me escapa, siempre le estoy dando problemas, siempre le estoy haciendo preguntas. Y yo lo que voy a hablar es de lo que ha introducido Miguel, y es de la localización del posible Teatro Romano en Toledo, que como saben todos ustedes ya en principio hay bastantes libros y teorías al respecto y está ubicado en distintos lugares, yo aporto una prueba más que espero sea la definitiva, aunque evidentemente un arqueólogo sin la constatación empírica no llega a ser un arqueólogo pleno, es decir, nos falta el registro material que certifique exactamente la ubicación del teatro en el lugar que propongo. No obstante, los datos que manejamos, es decir, yo voy a girar en torno a cinco argumentos radicalmente distintos el uno del otro, pero que todos nos van a llevar a situar el teatro en el espacio que propongo aquí cerca del Alcázar a escasos minutos andando, y que es una ubicación por otra parte bastante lógica si tenemos en cuenta la disposición de las ciudades romanas, que también haré una pequeña introducción al respecto. Voy a intentar ser breve, es decir, es muy amplio, podríamos estar hablando horas del tema, pero voy a intentar ser breve y me voy a ceñir exclusivamente a una serie de datos fundamentales para que ustedes tengan el mismo conocimiento que yo, aunque ya me he encargado de transmitirlo en prensa, es decir, esto es una conferencia abierta, me ha gustado de hecho que hoy se haya generado un debate en la prensa sobre la idonealidad o no de la teoría que propongo ahora, por tanto es un debate abierto, es ciencia, la ciencia es discusión, es debate, es sobre todo constatación y constatación empírica. Voy a hablar, por tanto, en esta pequeña introducción de materialidad romana en Toletum, es decir, qué restos materiales tenemos en la ciudad, qué se conserva, y se van a quedar sorprendidos porque Toledo es una ciudad bastante conocida a todos los niveles, en cualquiera de las fases históricas de las que podamos situar esta ciudad en su contexto nacional, desde época romana, por supuesto, que es de la que voy a hablar yo, pero también visigoda, medieval andalusí, medieval cristiana, moderna y contemporánea. Curiosamente, el Toledo romano, yo creo que todos conocemos muchísimo del Toledo romano, hemos oído hablar hasta la sociedad del Toledo romano, conocemos un montón de edificios y un montón de restos materiales del Toledo romano, cuando la realidad es que no tenemos ni idea de nada absolutamente, es decir, conocemos muy poquito de un periodo que llega o que alcanza los 700 años de duración, es decir, muchísimos siglos, y que nos hemos limitado simplemente a identificar unos pocos monumentos o unos pocos restos de monumento o de arquitectura o de estructura romana y unos pocos materiales que se encuentran, la mayor parte de ellos en los museos y otra parte de ellos, posiblemente, las colecciones privadas de Toledanos y de fuera de Toledo, por desgracia. Por tanto, voy a hablar de esa materialidad romana como introducción, pero luego voy a hablar de otros aspectos, como es del Toledo romano, de la estructura, de lo que conocemos en la actualidad y la realidad de esa materialidad, del contexto urbano, de la imagen de satélite, que es la que da pie a esta conferencia y es por la que se identifica la traza perfectamente conservada y fosilizada de este edificio lúdico y por último voy a concluir con el futuro de la investigación y el futuro de descubrimientos como este, en ciudades como Toledo, ya digo. Empiezo por la materialidad romana en Toletum y esa materialidad es fácilmente identificable por monumentos emblemáticos como el circo romano que tienen en imagen. Es decir, el circo está perfectamente conocido desde antiguo, se sabe por fuentes del XVI qué trasiegos ha sufrido y desde luego la imagen que tenemos a finales del siglo XIX o la imagen que tenemos ahora en el siglo XXI son radicalmente distintas. La primera de ellas era un espacio exterior, extramuros de la ciudad, en la que era una zona de huertas y se utilizaba en el caso de la fotografía en blanco y negro, es un rebaño de ovejas con el pastor sentado sobre los restos arqueológicos. Habría que ver hoy si viéramos al mismo pastor sentado en el mismo sitio, si no le llamaríamos la atención por destrozo o por maltrato del patrimonio. Y luego la imagen en colores, el circo romano tal y como está hoy en día, conservado, integrado en un jardín histórico, fruto de una reorganización paisajística de las afueras de la ciudad a mediados del siglo XX y bueno, tenemos eso. Ese es nuestro circo romano, el gran desconocido de la ciudad, de hecho el turismo prácticamente no lo visita, el toledano prácticamente no lo visita y realmente no lo visita nadie. Lo visitan los vecinos quizá de la reconquista y poco más. Lo tenemos ahí un poco como emblema de ciudad, pero lo tenemos absolutamente olvidado. Del toledo romano sabemos muy pocas cosas por fuentes históricas. Y de hecho Tito Livio tiene una frase magnífica que a mí me encanta, que cuando describe la toma de Toledo por parte de los romanos a la población indígena carpetana que lo ocupaba, la describe como una ciudad pequeña pero muy bien fortificada. Lo que pasa es que este historiador está hablando del 192 a.C. Del 192 a.C. hasta el siglo IV o inicios del V, que es cuando entra en decadencia el imperio romano y cuando Toledo realmente empieza a desaparecer como esa clave de la antigüedad romana, pues tenemos muy poca información. Y esa escasez de información está repercutiendo en la interpretación de esa materialidad romana de la que hablaba al principio. Si seguimos analizando estructuras conservadas de época romana, que conocemos todos pero de las que sabemos bastante poco, pues por supuesto hay que mencionar los restos de acueductos. Es decir, Toledo era una ciudad con acueductos. Cómo era el acueducto y qué estructura portante tenía para cruzar el río es todavía hoy objeto de debate. De hecho genera un montón de debate al respecto de cómo sería su forma, cuántos pisos tendría, cuánta altura tendría, se compara con el acueducto de Segovia, si era parecido, si era un sistema de sifón, si era un sistema horizontal, etc. Pero ahí está. Y el hecho es que posiblemente pasemos siempre bajo su traza, pero realmente tampoco reparemos mucho más en su importancia. Las cuevas de Hércules como emblema estoy obligado a ponerlos. Esta es una imagen del consorcio de la ciudad de Toledo, porque las cuevas de Hércules es el gran foco de atracción turística para el extranjero que visita Toledo, porque es siempre centro de referencia, desde un punto de vista por la riqueza en cuanto a la leyenda que genera este espacio toledano, pero por otra, por la complejidad arqueológica que tiene la interpretación de sus restos conservados. De hecho, hasta hace muy pocos años, hasta los trabajos precisamente de Basilis Tsiolis, en el que identifica una cisterna posiblemente de época republicana, y luego la estructura de Sillar es esta imponente que estamos hartos de ver y que hemos identificado mil veces de mil formas distintas, tiene más lógica ser los cimientos de un edificio que estaba sobre este espacio. Es decir, lo que los arqueólogos denominamos como criptopórtico. Pero a partir de ahí poco más se sabe. Es más, esta estructura ha estado generando un montón de confusión a lo largo del tiempo y a los investigadores que hemos estudiado este tipo de restos, pues nos ha llevado también a error en muchas de nuestras interpretaciones. Yo cuando escribí un artículo sobre el Toledo Romano, junto con otra colega, con la doctora Azcárraga, interpretamos esta en conexión con la mezquita de Tornerías, por ejemplo, como el castelo Humacue que describía Amador de los Ríos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Al ver que el castelo Humacue de Tornerías, recientemente excavado, no es tal, sino es simplemente una mezquita bajo unos cimientos de una basílica visigoda. Por tanto, son interpretaciones complejas de este registro material, muy conocido, pero muy deficientemente interpretado por la complejidad que tiene este tipo de estudios en lugares densamente poblados y urbanísticamente transformados a lo largo de los siglos, siglo tras siglo y sin descanso. El otro gran edificio público que luego trataré más en profundidad es el anfiteatro romano de Toledo. Tenemos el circo, tenemos también el anfiteatro. Lo que pasa con el anfiteatro es que no se ve. El anfiteatro tiene las mismas características que el teatro romano del que voy a hablar hoy en esta conferencia. Es decir, está fosilizado en las arquitecturas actuales. Es decir, mantiene perfectamente el volumen conservado e integrado en esas arquitecturas, pero desde un punto de vista arqueológico no es visible. Es decir, sus restos están enterrados y a no ser que se desentierren es imposible visualizarlo. Para el gran público es imposible que paseando bajo Tavera, el hospital de afuera, y por la calle Onda, intente entender que lo que está haciendo es paseando por la arena de un anfiteatro romano de hace dos mil años. Es imposible. Es decir, nos tenemos que hacer cargo de estas limitaciones que tiene el registro romano en Toledo. Y siguiendo avanzando, ya digo que a muchas de estas cosas llegaré más adelante, las excavaciones actuales nos están dando un montón de información que lo único que hace es aportar confusión a la información que ya teníamos. En concreto me refiero a la calle romana que apareció bajo el Cristo de la Luz en la excavación de hace diez años, llevada a cabo por el consorcio y patrocinada por la iglesia de San Nicolás. Y esta calle romana, perfectamente conservada, interpretada como el cardo máximo de la ciudad, es decir, uno de los ejes principales de la ciudad, perfectamente documentados, visitables, hoy en día visibles y transitables, forma parte de ese gran puzzle que denominamos genéricamente Toledo romano y que no olvidemos que tiene una duración de 700 años. El problema es que hablar de 700 años en tan pocos ejemplos como estoy yo poniendo es imposible hacerse una idea. Es decir, de nuevo, ¿qué es el Toledo romano? Pues son cuatro o cinco elementos emblemáticos y ya está. Pero el problema es que esos cuatro o cinco elementos emblemáticos no describen los 700 años de presencia romana en nuestra ciudad. Por tanto, mucho trabajo queda por hacer y descubrimientos como el que propongo hoy son la base de futuras investigaciones y de futuras líneas de investigación. Esto tiene que ser algo vivo, no podemos descubrir y ocultar, sino tenemos que descubrir, debatir, contrastar, comparar, ampliar y si eso genera nuevas líneas de investigación, muchísimo mejor. Y a partir de ahí intentar no estancarnos. La calle del Cristo de la Luz, volviendo a ella, estaría asociada con un resto romano absolutamente conocido de Toledo, que es la cloaca de Balmardón, que forma parte de su final. Es decir, la calle está transcurrida en su eje central por una cloaca, que es la foto de la derecha, y al final esa cloaca deriva en lo que genéricamente el Toledano conoce como la cloaca de Balmardón. Por tanto, otro elemento también emblemático, contextualizado hace muy poco tiempo. Porque lo cierto es que hasta hace 10 o 15 años no se conocía más allá de lo que veíamos por fuera de esta cloaca y no estaba contextualizada arqueológicamente. Las excavaciones, por tanto, permiten ese tipo de información. Pero la realidad es que el Toledo romano ha sufrido a lo largo de 2.000 años un implacable proceso de desmontaje y de destrucción. El primero de ellos es que la ciudad romana de Toledo debía ser una ciudad blanca. Debía ser una ciudad en la que el mármol fuera prioritario en cuanto al acabado de los principales edificios públicos. Y ese mármol ha sido utilizado sistemáticamente como fuente de cal, para obtener cal. De hecho, esta imagen, este grabado, que es del Museo de Córdoba, es muy significativa. Lo que hacen con las imágenes, con esos mármoles, los utilizan como combustible para generar cal. ¿Cal para qué? Para construir las edificaciones del Toledo posterior, de los Toledos posteriores, del Toledo visigodo, del Toledo medieval andalusí, medieval cristiano, etc. Por tanto, del Toledo romano no tenemos nada, aparte de que ha pasado muchísimo tiempo, 2.000 años, aparte de que en esos 700 años de existencia de los romanos o de presencia de los romanos en Toledo, ha ocurrido también muchas cosas. El problema es que cualquier material que haya derivado de esa presencia, lo hemos utilizado sistemáticamente como material de cantera, como ornamentación o como reciclaje. Hemos estado reciclando el Toledo romano y por eso quizá lo que nos ha llegado hasta nosotros son descubrimientos magníficos, pero contados con los dedos de una mano, como el togado, descubierto por Julián Sánchez de Pedro, o como el efebo este, descubierto por Carlos Barrio, y desde luego muchas piezas cerámicas, muchas piezas numismáticas, muchos objetos domésticos y de culto relacionados con este tránsito, pero desde luego poco más. La moneda que traigo aquí a colación es Teodosio, que básicamente situaríamos en esta época el final, por contextualizarlo un poco con la charla que estoy diciendo ahora, el final del uso de estos grandes edificios lúdicos de época romana. La conversión, la admisión del cristianismo como religión del imperio por una parte y luego la conversión al catolicismo del imperio hace que estos edificios lúdicos de gente de tener sentido en una sociedad ya prácticamente transformada por una religión nueva en la que esto no estaba bien visto. Por tanto, esto sería... no hay más, es decir, no hay más restos romanos. Se nos ocurre alguno en alguna casa, se nos ocurre alguna vitrina en algún museo, pero poco más, no hay nada más del Toledo romano. En cambio, hablamos del Toledo romano y el Toledo romano se nos llena la boca al hablar de él. De hecho, durante mucho tiempo, siempre que hemos visto un sillar grande, hemos dicho un sillar romano. Posiblemente sea un sillar romano, pero reutilizado mil veces. O sea que es curioso cómo esa falta de información lleva a simplificar muchas veces el discurso. De hecho, al simplificar tanto el discurso, lo hacemos tan entendible que resulta absolutamente vacío. Y por tanto, si consideramos que ciertas hipótesis o ciertas teorías no cuadran con ese discurso oficial, pues a lo mejor no las descartamos. Y eso es lo que ha venido ocurriendo sistemáticamente en la historia de la investigación del mundo romano desde prácticamente los últimos siglos. Y si me remonto a siglos, el segundo punto que quiero tratar en esta charla es el Toledo romano y sus edificios lúdicos. Me voy a remontar a la historia de la investigación sobre ese Toledo romano. Y en el caso de los edificios lúdicos romanos, Paco Alcocer, por ejemplo, en el siglo XVI, habla del edificio adosado al circo romano. Es decir, ya en el siglo XVI, un investigador toledano, por cierto, que estudió en la Universidad de Santa Catalina, en la actual, o en la que hoy en día sería la Universidad de Castilla-La Mancha como su sucesora, pues habla de los restos que están localizados junto al circo romano. Es decir, en el siglo XVI, no solo se conoce la existencia del circo, con esa imagen idílica bucólica con el pastor y sus ovejas, sino que además este autor identifica unos fragones, unos restos de opus camenticium, de cimentación, de estructura, de un edificio romano que lo interpreta como templo. Por tanto, a partir de ahí podemos empezar una película muy interesante que nos va a llevar a distintas interpretaciones sobre esos restos romanos de los que digo que prácticamente hay muy pocos y además se conoce poco de ellos. Esa interpretación como templo romano la traigo a colación porque un par de siglos después, Francisco Pérez Bayer, en 1752, esos mismos restos, de los que Paco Alcocer identifica como templo, los pone en relación con un teatro. Es decir, ahí tendríamos la primera evidencia del teatro romano documentado más o menos por algunos investigadores en Toledo. Es decir, el teatro, según Francisco Pérez Bayer, estaría adosado al circo romano. Esa es la teoría que ha imperado durante el resto de los siglos. Es decir, a partir de ahí todo el mundo, todos los investigadores han querido identificar más o menos esos restos de múltiples formas. No obstante, el debate estaba servido. Es decir, hay muchos investigadores que lo han afirmado, desde luego. De hecho, el conocido libro del 2001 El teatro romano de Toledo de Jesús Carrobles un poco recupera las palabras de Francisco Pérez Bayer y sostiene que el teatro estuvo allí. El problema es que, salvo estos dos autores, el resto de los autores que han trabajado en ese tema le dicen justo lo contrario. Es decir, empezando por Manuel Frenel Miranda, Julio Mangas, Domingo Plácido, que además de hacer un estudio y un recorrido bastante profundo y bastante pormenorizado del Toledo romano, directamente descarta que el teatro estuviera allí o por lo menos que el teatro esté descubierto en ese momento. O, por ejemplo, José Jiménez Salvador en 1993 en una publicación muy interesante que habla de los teatros en la Hispania romana. En ese trabajo directamente descarta que ahí pudiera existir el teatro de Toledo por una serie de condicionantes, entre ellos la propia fisonomía de los teatros del imperio que hace inviable que el teatro se encuentre en esa situación con esa localización y con esa orientación. Luego vemos un plano para situarnos. Por tanto, a partir de aquí seguimos con esos debates en el libro de La Vega Baja la profesora Rebeca Rubio incide más o menos en la misma línea y desde luego descarta la existencia del teatro en esa zona. Por tanto, el teatro queda como un limbo, como un gran limbo a partir de la última década en el que realmente está descartado, está claramente descartado la existencia de un teatro junto al circo romano, pero claro, falta el teatro. Si tenemos un anfiteatro y tenemos un circo romano nos falta el teatro. Toledo, Toletum romana, es una ciudad importante como parte de una de las provincias del imperio y es una ciudad además que las fuentes históricas están constantemente señalando su repercusión a nivel regional e incluso imperial. Por tanto, ¿dónde está el teatro? Nosotros, la doctora Azcárraga y yo en la revista Gerión publicamos en 2016 un... recogimos prácticamente todas estas informaciones, no solo nos limitamos a hablar de los edificios lúdicos romanos sino también de los trazados urbanísticos de la urbanística romana de la edilicia la distribución interna dentro de las ciudades etc. Y en ese... en 2016 llegamos a la conclusión lógica por otra parte que el teatro debía estar en el interior de la ciudad aprovechando una de las vaguadas que formaban o que se formaban naturalmente de las escorrentías de lluvia y curiosamente identificamos como una de las vaguadas probables la misma vaguada donde hoy vengo siete años después a proponer la existencia del teatro en su momento no teníamos ni idea era una deducción lógica un descarte y a partir de ahí propusimos una nueva teoría que evidentemente no podíamos contrastar ni comprobar ni siquiera teníamos ningún punto de partida para empezar a investigar si hubiéramos tenido la foto aérea que voy a mostrar a continuación evidentemente la historia hubiera sido distinta y hubiéramos adelantado siete años por tanto ahora nos encontramos siete años más tarde pero bueno ahí estamos un poco en ello por tanto para concluir esta pequeña introducción esta breve introducción historiográfica ya digo hay muchísimos autores que han escrito sobre Toledo Romano hay aquí conocidísimos arqueólogos que han trabajado y están trabajando sobre él o sea que el debate que podemos generar a partir de esta charla puede ser muy interesante y puede ser muy enriquecedor y sobre todo nos podemos quitar del corsé que llevamos acumulando desde José Amador de los Ríos que directamente a su hijo le inculcó esa estrechez de mira quizá y desde entonces no hemos podido superar nada por tanto animo a que vayamos avanzando en ese conocimiento el artículo de 2016 en el que proponemos una urbanística y una distribución del Toledo Romano reconocemos que hay 700 años de lapso es decir no somos incapaces a fecha de hoy con los datos actuales sobre el Toledo Romano diferenciar un Toledo Romano republicano de un Toledo Romano imperial diferenciar de un Toledo Romano tardío decadente y sobre todo diferenciar la presencia del mundo visigodo en el interior del Peñón es decir yo soy de los que opinan que los visigodos llegan y reutilizan no reciclan reutilizan las estructuras romanas por tanto no hay una huella de ciudad visigoda porque realmente los visigodos utilizan más o menos las mismas estructuras y simplemente construyen pequeñas pinceladas para dejar constancia de su propio poder en este caso a nivel de representación luego lo veremos los visigodos evidentemente tienen fuera de la ciudad su centro de representación porque es la esplona que permite esa representación visigoda a poco que alguien conozca la topografía toledana y en el interior queda eso queda la ciudad romana reconducida a una forma de vida posterior más moderna pero evidentemente manteniendo las mismas líneas nosotros por tanto en este estudio lo que hicimos fue poner los pocos restos que existen del toledo romano publicados y en el mapa y ese es el resultado lo que tuvimos fue una distribución en cuadrícula que simplemente se ajustaba a la parte más alta de la ciudad es decir el resto si se fijan no hay resto romano contextualizado posiblemente lo haya pero no lo conocemos esperemos que en futuros años haya más información al respecto pero ese es el plano que nos daba nosotros es decir estamos contextualizando sobre todo la zona del foro y estamos contextualizando muchos de los restos algunas trazas de calles el Cristo de la Luz nos ha servido perfectamente para fijar el Cardo el Cardo es la calle principal que va de norte a sur el de Cumano es la calle principal que va de este a oeste para el que no lo conoce y luego nos permitió contextualizar los edificios lúdicos romanos de fuera de las murallas es importante hablar cuando hablemos de Toledo romano de hablar del pomerium es decir del límite de la ciudad de la muralla que es lo que hay dentro de la muralla y que es lo que hay fuera de la ciudad y fuera de la ciudad están dos edificios lúdicos tan imponentes como el anfiteatro que es un anfiteatro de mediano gran tamaño un 100 metros de diámetro que no está mal y un circo que es uno de los más grandes del imperio o sea que no está nada mal por tanto ¿dónde está el teatro? desde luego el teatro que proponía Pérez Bayer en el siglo XVIII las dimensiones eran escasísimas es decir sería un teatro de tercera o cuarta categoría que si lo comparamos con el anfiteatro cabría en uno de sus lados sería un poco absurdo el hacer la comparativa tiene que haber un teatro más monumental más imponente más acorde a lo que es la ciudad en general por tanto esta primera clasificación nos servía para edificios lúdicos de fuera y luego situar el acueducto el número 5 creo que es el acueducto y un poco las distintas relaciones de los hallazgos entre ellos y sobre todo teniendo en cuenta teniendo muy presente que son 700 años estamos hablando de diacronías y de sincronías que no conocemos cómo funcionan las termas llamador de los ríos unas u otras porque no las termas llamador de los ríos no son unas termas llamador de los ríos sino es un complejo termán posiblemente con muchísimas fases de desarrollo en las que aquí Juan Manuel Rojas ha excavado una de ellas y otros colegas han excavado otras etcétera o sea que no no es tan sencillo encontrar esa diferencia en 700 años y sobre todo establecer esas esas leyes de diacronía y de sincronía pero aún así el resultado sigue siendo más o menos evidente bueno una linealidad en la parte superior de la ciudad del cerro con un allanamiento posiblemente forzado es decir aquí yo me imaginaría ciudades como Monigua que tiene ese acceso principal pero esa bifurcación intentando salvar el desnivel etcétera es complicado no voy a tampoco a extenderme en ello porque voy a ir a lo que realmente he venido a hablar hoy que es de mi libro como diría ¿dónde está el teatro? pues fíjense simplemente este plano si añado el teatro en frente del foro en la vaguada natural de una de las principales escorrentías de la ciudad que es la actual calle de Tornerias ahora sí tiene sentido unas dimensiones potentes las dimensiones no las fijo yo porque me levanté un día y dije voy a encontrar un teatro de 90 metros de largo no las dimensiones me las fija una imagen líder que es la que está dibujando el abanico es decir la cavea del teatro o sea que desde un punto de vista de la propia ortoimagen nos está describiendo un espacio muy interesante en la ciudad que evidentemente requiere o quiere ser interpretado de la forma que voy a hacer a continuación por tanto si se fijan es un proceso complejo metódico que evidentemente necesito contrastar de hecho es curioso porque estoy leyendo un teatro en el periódico de cosas curiosas y realmente es que no hay discusión posible 28 teatros documentados en España por España entiendo también Portugal ¿vale? de los cuales 14 son visitables de los 28 contando el de hoy o sea 28 me permitió esa licencia el número 27 sería el que descubrimos en la primitiva completa o sea este sería mi segundo teatro por tanto más o menos estoy familiarizado con el tipo de hallazgo pero en cualquier caso si luego vemos los grandes números lo que dice el investigador este que menciona antes José Jiménez Salvador en la década de los 90 que evidentemente ha llovido desde entonces pero desde un punto de vista teórico no ha cambiado nada es decir a lo mejor tenemos que sumar algún teatro más de los que él menciona pero intramuros cerca del foro es decir donde estaría nuestro teatro tenemos Tarraco Bilbilis Sagunto Singilabarba más no pongo más pero hay más evidentemente intramuros cerca de la muralla es decir son teatros interiores pues bueno Claudia Cineipo Carteia etcétera Cineipo es la foto por cierto de la derecha y extramuros pues Segóbriga y Poyentia entre otros es decir ya digo que no están todos no son todos los que son y son todos los que están pero desde luego nos da idea para empezar a descartar ya que en las ciudades romanas no hay teatros en el interior de las ciudades vamos a ver eso ¿quién lo dice? curioso no tiene ningún tipo de justificación empírica por tanto esto es interesante para empezar a contrastar y a ver el siguiente punto que quería tratar es el contexto urbano que es también súper interesante para entender un poco cómo me muevo a la hora de manejar el dato teatro en Toledo y lo que estoy diciendo está publicado en una revista Patrimonio Cultural y Derecho por cierto por tanto no es primice pero no es conocido es decir no es una revista de gran público y en esa revista lo que sí doy es la justificación historiográfica del por qué en el lugar que digo que hay un teatro o que puede haber un teatro tiene bastantes posibilidades de que lo haya realmente lo que pasa es que no lo conocemos yo no lo conozco y luego voy a entrar en más detalles pero desde luego yo soy arqueólogo necesito una justificación empírica necesito que un día al remodelar una casa alguno de los arquitectos presentes en la sala descubran un sillar romano no reutilizado romano sino romano propiamente romano in situ pues a partir de ahí hablaremos ya del teatro de Toledo sin ningún tipo de dudas pero hasta entonces nos movemos en ese mundo de hipótesis y de teorías que están perfectamente fundamentadas si hacemos un recorrido contextual al tema de debate el entorno del teatro es decir la manzana con forma de medio círculo que por otra parte es de libro es una fosilización de libro luego voy a poner imágenes de otras fosilizaciones de libro en todo el imperio romano son todas iguales es que no no estamos inventando nada yo no estoy inventando una fosilización aquí en Toledo como diciendo este hombre acaba de tener una epifanía y está descubriendo un tipo de no es que es lo hay en todas las luego pongo fotos pero en cualquier caso hay una cosa que me llama poderosamente la atención del espacio de esta manzana que es genéricamente conocida como el corral de Don Diego y es que por una parte no tiene ningún resto romano que llama la atención que estoy hablando de un teatro romano y no estoy aportando ningún resto romano en donde digo que hay un teatro romano es un poco contradictorio o no porque los edificios romanos sistemáticamente han estado siendo utilizados como cantera es decir como lugares de extracción de materias primas todo tipo de materias primas de ahí salía todo y si estamos hablando de un teatro en el centro de la ciudad abandonado posiblemente a finales del cuarto y a partir de ahí en decadencia constante es la mejor cantera que pueda tener un ciudadano que se quiere construir una casa en una ciudad es decir la cantera la tiene a dos metros por tanto está sistemáticamente siendo expoliado posiblemente desde el siglo IV hasta prácticamente anteayer y en eso se expolia tenemos además evidencia clara por una parte en muchos de los sillares que conforman las fachadas de las casas de la propia manzana del corral de don Diego es decir hay sillares imponentes y pasean por alrededor les animo a que se fijen no solo el acceso al corral de don Diego la portada esa magnífica del palacio del siglo XIV tiene esas dos columnas de mármol para empezar y otras seis de granito está diciendo que eso viene de algún sitio junto con la fachada de sillares entera además la excavación de tornerías que hemos recientemente terminado ha documentado una basílica visigoda enteramente hecha de sillares romanos reutilizados pero de sillares es decir ¿de dónde vienen esos sillares? estamos hablando de materia prima que es cercana que es barata de conseguir y que es fruto del desmonte sistemático de un espacio urbano que ha dejado de tener su funcionalidad de hecho tornerías la construcción de la basílica una de las funciones principales de este edificio de esta estructura es compensar las escorrentías que se generan en la cuenca de recepción de aguas pluviales tanto en el abanico donde está el teatro como en la propia calle tornerías o sea que todo empieza a tener un poco conexión y relación en este caso estratigráfico arqueológico de hecho los restos romanos en tornerías tampoco existen ¿por qué? porque estamos en un espacio de escorrentías en el que la urbanización del entorno ha sido tardía ha sido posterior los habitantes de la ciudad no han sabido qué hacer con este espacio hasta el siglo séptimo en el que construyen la basílica hasta entonces era un gran despoblado descampado con unas escorrentías bastante fuertes no hay más que ponernos en la calle tornerías cuando llueve aquí como suele hacerlo y que nos lleva hasta el río pues esa es la justificación un poco del porqué de estas circunstancias luego la manzana de casas que actualmente es el corral de don diego se conocía hasta el siglo XII como la plaza de los cambios y anteriormente se tiene constancia de la primera ocupación o por lo menos las primeras fuentes históricas que hablan de una ocupación humana en el espacio en el entorno es siglo VII o siglo VIII de nuevo de hecho en una excavación que tuve la suerte de colaborar con el consorcio de la ciudad de Toledo yo al consorcio le vendí esta idea y Jesús Corroto la verdad es que la compró y de forma entusiasta me facilitó el excavado de uno de los solares en los que ellos están hoy en día trabajando descubrimos el celus este miral que te está dando idea de esa presencia antigua de ocupación en el espacio por desgracia en esa excavación en la que evidentemente mi único fin era encontrar algún tipo de traza resto o similar del teatro no tuve suerte ¿por qué? primero porque estaba bastante elevado luego pongo una situación de donde estaba esa excavación y luego la roca había sido cajeada prácticamente en superficie para habilitar una edificación posterior del siglo XIV como el propio Salón Rico que también tiene una cronología similar por tanto bueno es ensayo y error con toda la intención del mundo escabé y sondé y con todo el resultado y a buen resultado evidentemente fue absolutamente negativo pero bueno ahí me quedé y no tengo problema esto es arqueología tenemos que tener bastante paciencia y esto es una carrera de fondo por tanto a medio a largo plazo alguno de mis colegas aquí presentes o mis colegas futuros que tengan la oportunidad de excavar en el entorno y que sea una excavación más potente de la que habitualmente se hace pues lo descubrirá y comprobará que lo que estamos diciendo aquí no está tan descabellado la tercera la tercera puntualización sobre la manzana es el palacio de Diego García de Toledo de hecho en la actualidad está siendo excavado por el consorcio están rehabilitándolo para generar una plaza pública recuperar un espacio urbano que estaba absolutamente perdido de la mano de Dios y abandonado y en proceso de deterioro de gran deterioro y en este palacio de Diego García de Toledo el problema que yo tengo en mi interpretación es que está alterando bastante de uno de los perímetros del teatro y entonces por una parte es una edificación del siglo XIV bueno con distintas matizaciones cronológicas que no voy a entrar aquí está el que lo excava y podrá dar más datos al respecto pero desde luego sus cimientos están claramente alterando la superficie la supuesta superficie del teatro y luego las excavaciones que se están desarrollando tampoco están permitiendo ahondar en nivel porque desde un punto de vista arqueológico y desde un punto de vista de patrimonio patrimonio cultural interesa conservar en la medida de lo posible las trazas anteriores no necesariamente es decir no por buscar lo romano vamos a tener que destruir lo medieval sino pues llegamos a lo medieval conservamos consolidamos y lo dejamos ahí por eso no está apareciendo ningún resto que tenga que ver con el teatro porque no llegamos es imposible desde un punto de vista de organización y de planificación hay otro elemento que va a caracterizar también la manzana y que posible también esté condicionando el que haya o no haya restos que tengan que ver con teatro y es en 1467 se producen los fuegos de la Madalena es decir todas estas manzanas de casas se destruyen se queman desde la catedral de Toledo hasta hasta la iglesia de la Madalena y por tanto este es un espacio que también ha sufrido los avatares del tiempo y en este caso esta destrucción drástica no sé hasta qué punto alteró algún tipo de resto romano pero desde luego sí alteró el entorno y sí ha alterado la lectura la imagen exterior la imagen actual que se pueda tener del espacio y ya por último voy a hablar de una mención que se hace desde el siglo de inicios del siglo XIX muy interesante que se menciona el Corral de Don Diego como Corral de Comedias súper curioso cómo es la previvencia del nombre a lo mejor si estoy hablando de teatro y luego ahora encontrarme siglos después el Corral de Comedias y estar al lado en la Cuesta de la Mona y estar viendo la calle del Coliseo que la interpretación que dan algunos autores la relacionan con el teatro pero evidentemente otros lo relacionan con una denominación que tiene que ver con un edificio lúdico romano pues no deja de ser curioso al menos no deja de ser llamativo en esta búsqueda de pistas para completar el puzzle del que estoy hablando voy a avanzar un pelín más voy a cambiar de nivel voy a hacerlo más complicado y realmente voy a hablar de la imagen de satélite que estoy ahora mismo estoy dando vueltas a un montón de cosas estoy dando una justificación empírica a mi desarrollo pero no es suficiente la prueba evidente yo si no hubiera visto esta imagen de satélite no estaría hablando ahora en estos términos porque no tendría la seguridad de hablar es decir podría tener la suposición pero no tendría la seguridad en cambio la imagen de satélite es la que ha despejado todo en esta de acá está un poco está un poco alterada he puesto en blanco donde estaría el teatro más o menos en relación con el pomerium de la ciudad que es el muro este norte tan magnífico la cota 500 que se llama y luego a las afueras el anfiteatro que es en la actual calle onda en las covachuelas y el circo romano que es en blanco que se ve quizá peor por el jardín que tiene en la actualidad pero que es quizá el mejor no el mejor conservado pero sí el que mejor se aprecia en la actualidad pues se puede pasear sobre sus ruinas entre otras cosas voy a hablar en imagen de satélite voy a poner por tanto los tres edificios lúdicos enfrentados unos a otros el primero de ellos es sencillo porque es el circo romano es decir no tenemos no hay ningún tipo de problema esto es un circo romano hago la presentación oficial circo romano auditorio auditorio circo romano no tiene mayor problema es un resto arqueológico como tal el supuesto teatro barra templo estaría donde estaría el edificio rojo para que nos hagamos una idea también por tanto es el el espacio en sí es a mí me resulta complicado pero no deja de ser una teoría atractiva y sugerente pero yo creo que es escasamente elocuente y sobre todo que hay autores que la han destrado sin ningún tipo de problema pero es el circo bueno no tengo mayor voy a entrar en en discusión esto sí que es más complicado el anfiteatro estamos todos de acuerdo de que hay un anfiteatro en Toledo el problema es que el anfiteatro está fosilizado el anfiteatro la única visión que se tiene del anfiteatro es la fosilización de la arquitectura que conforma ese círculo ese espacio ovalado recorrido en su centro por la calle Honda pues ese es el anfiteatro de Toledo el estar perfectamente documentado ¿por qué? porque desde el siglo XVI se vienen hablando de que las covachuelas precisamente el nombre del barrio viene dado por las covachas de las cárceles o por lo menos la cimentación de las de cierta parte de la cavea de este edificio lúdico por tanto esto es un anfiteatro fosilizado por tanto si creemos en esta fotografía aérea tenemos que creer en la fotografía aérea que voy a poner a continuación no tiene ningún tipo de sentido aquí sí ¿por qué? porque tenemos la evidencia empírica está claro que es la que me falta la que falta es la evidencia empírica pero el resto de evidencias está claro no tiene ningún tipo de de discusión entiendo pero bueno en cualquier caso bienvenido en debate y bienvenida a la la polémica el diámetro ya he dicho 100 metros es estándar es de libro desde un punto de vista de evolución de la nomenclatura de las calles es también muy interesante como en 1858 en la calle central era la calle onda en 1879 se le pone calle del anfiteatro y luego ya se pierde otra vez en 1882 en el que vuelve a ser calle onda por tanto hay un intento muy curioso de recuperar esa memoria pasada cuando en esa época no había resto realmente material que pudiera orientar sobre la existencia del anfiteatro por tanto este ejemplo a mí me vale perfecto y es quizá la contrastación de lo que se va a ver a continuación es exactamente igual y no hay diferencias este sería el parcelario del anfiteatro con reflejada la intervención que se hizo la última en este inmueble de acá que tuvo como resultado la paralización de la obra y el dramatismo propio de este tipo de casos en el momento en el que al pobre propietario cuando está intentando hacer un garaje la excavadora descubre las bóvedas del anfiteatro lógicamente están en el anfiteatro pues lo lógico es que si se excava encontremos el anfiteatro pero en este caso el problema es que el diseño de la obra requería una habilitación de garajes tengo entendido y ahora a fecha de hoy está paralizada la obra por desgracia este tipo de gestiones es justo las que debemos evitar en ciudades como Toledo porque lo que hacemos es nos arruinamos a nosotros mismos esto hay que tener muchísimo cuidado si se sabe que hay un anfiteatro que el anfiteatro tiene cuevas que las covachuelas precisamente vienen del nombre del anfiteatro pues hay que ver un poco primero una política informativa para el propietario que invierte y que se muestra con esa intención de construir y luego está claro que concienciación y luego apoyo de la administración para compensar daños económicos yo no me quiero poner en la piel del propietario de esta casa pero vamos desde luego bien no lo ha debido pasar las imágenes la de arriba es el descubrimiento de esa bóveda del periódico GDM y luego la de abajo es una imagen de Google del Street View en el que se ve la curvatura es la misma curvatura que vamos a ver en el corral de Don Diego por cierto está perfectamente fusilizado la verdad es que animo si quieren pasear por el entorno con esta nueva vista merece la pena aunque solo sea para imaginar un poquito y hacerse una idea de lo que hay y luego ya voy a entrar en la imagen aérea del teatro en el interior de la ciudad en el centro de la ciudad esta es la esta imagen la verdad es que una imagen vale más que mil palabras el problema de esto es que por aquí hemos pasado mil veces perdón un millón de veces o diez millones de veces y no hemos parado nunca a pensar el por qué la calle de Trastámara y por qué la cuesta de la Mola tienen ese semicírculo tan perfecto es que no yo nunca me había parado a plantear y he pasado por ahí cientos de veces y de hecho la visión frontal está hecha con un gran angular eso es cierto pero desde luego si nos quedamos aquí tenemos esta misma imagen sin gran angular es decir tenemos contemplamos lo que es un hemiciclo es decir esto sería el hemiciclo de la cavea la que está conformando la parte interna del teatro en superficie evidentemente la fosilización se genera a partir de que están utilizando los cimientos iniciales del teatro y a partir de ahí construyen y generan la forma esta de arco que se ve muy bien en el parcelario de abajo de abajo se ve un arco lo que pasa es que tiene el recorte esta fachada del siglo XIV magnífica por cierto que es la que tienen las dos columnas y las otras tantas con el espolio ese de sillar etcétera pues está realmente deformando la curvatura pero bueno ahí la tenemos y la imagen aérea yo creo que con esta interpretación es clara la imagen aérea que está a la derecha pero la imagen aérea la puedo la puedo cotejar o combinar con la imagen LIDAR esta imagen de láser que te permite eliminar las edificaciones de los puntos que estás analizando y en este LIDAR de Toledo es muy interesante porque se ve la cuenca esta endorreica de la que hablaba el número uno que sería donde está ubicado el teatro en la actualidad el supuesto teatro en la actualidad si preferimos añadir esa palabra y el resto de la imagen LIDAR te está dando una idea bastante interesante de ciudad de cómo una ciudad como Toledo ha soportado durante dos mil años durante dos mil quinientos años un flujo continuo y constante de de actuaciones urbanísticas a cual más 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 dramática de hecho lo he explicado antes la ciudad romana la ciudad visigoda la ciudad andalusí es un verdadero caos es decir lo que hace es satura el parcelario y arrasa completamente cualquier vestigio de la antigüedad o la tarde antigüedad y por tanto la ciudad andalusí actual que estamos disfrutando muchas de sus calles lo que hace es arrasa con esa ciudad antigua y tarde antigua y luego por supuesto la ciudad cristiana posterior que va un poco siguiendo en la línea de la ciudad andalusí pero luego la va transformando hasta llegar al renacimiento barroco en el que ya se producen los ensanches de calles de plazas etcétera que conocemos hoy en día y que dan la forma o el aspecto actual vuelvo a esta imagen Lida tenemos la cuenca endorreica el abanico donde situaríamos la cavea del teatro pero hay otros elementos romanos que son igual de interesantes es fundamental en este tipo de análisis tener claro dónde está el pomerium dónde está el límite la delimitación muraria de la ciudad y tenemos la suerte de el número 5 es la torre una torre circular de época romana excavada por Basilis hace 15 años o 20 años en las que más o menos certifica que la ciudad tiene murallas porque hasta ahora siempre hemos hablado de las murallas de Toledo Tito Livio habla de que era ciudad murallada pero realmente no teníamos ningún tipo de resto material in situ o sea que es hasta hace relativamente poco y simplemente él hizo un corte de 2 por 2 metros y a partir de ahí tenemos un montón de literatura al respecto generada que ha comprobado la existencia de ese muro hasta entonces no podíamos hablar de nada luego el número 4 es el acueducto la ubicación es súper interesante desde un punto de vista de relacionarlo con el interior de la ciudad con esa retícula con esa con esa red cuadriculada que ponía antes en relación con los edificios lúdicos y luego los propios edificios lúdicos del exterior de la muralla que son circo y anfiteatro en este caso a mí esto me encanta también para poner en relación esta de acá esto que parece una en LIDAR se ve muy bien hoy en día lo que vemos es el paseo de Merchan creo que es donde está el parque este es magnífico pero es yo creo que es la clave para entender la urbanística de Toledo durante los últimos milenios Toledo es una ciudad que siempre ha sido capital no necesariamente capital pero siempre ha sido capital en cuanto a la contextualización de esta España en formación que se consolida en el siglo XV con los reyes católicos y ese espacio de representación el toledano sabe perfectamente que no hay espacios de representación en el interior de la ciudad es imposible porque es que allá donde vayas hay una cuesta está claro que es muy complicado encontrarse un espacio de representación pero el mundo antiguo y el mundo moderno requieren de esos espacios de representación y el mejor de ellos evidentemente lo tenemos en la Vega Baja una planada absolutamente diáfalo no hay ningún tipo de problema y puedes hacer lo que quieras y de hecho la Vega Baja es eso es esa ciudad Visigoda de la que están estudiando algunos de mis colegas que están presentes en la sala y que ese es el espacio de representación de la ciudad Visigoda pero a lo que quería ir es este de acá es un espacio de representación del siglo XVI es decir la ciudad en el siglo XVI con la puerta magnífica de Visagra con de covarrubias etcétera necesita esa esplanada ese espacio de representación para recibir a las autoridades que vienen de fuera para recibir a reyes a obispos etcétera y lo que hacen es colmatan de tierra todo este espacio y allanan ahí tenemos un segundo espacio de representación más cerca que en la propia Vega Baja es más funcional es un digamos es un reciclaje 2.0 del espacio por tanto esto te lo cuento un poco como introducción pero a lo que voy es que este espacio colmatado de sedimento que está generado ex novo absolutamente para habilitar esta esplanada entre Tavera y la puerta de Visagra en su momento nosotros en el artículo del 2016 cuestionamos de si existiera un teatro posiblemente podía haber estado ahí bajo esa gran esplanada ¿por qué no? porque está aprovechando el desnivel etcétera los teatros en el mundo antiguo son antiguos pero no son imbéciles que es lo que decimos siempre es decir buscan siempre el mejor espacio para su habitación por tanto es también esta imagen líder ya digo que da un montón de información si esa información la complementamos con el con el cardo cuyo extremo norte sería el cristo de la luz y con el de cumano que está por descubrir no está todavía descubierto pero en principio todo apunta a que sería la actual calle del comercio del comercio donde está correo la calle de correo la plata la calle de la plata sería un recorrido lineal un espacio mesetado en el que tenemos edificios absolutamente magníficos emblemáticos y con una gran interrogación como es el ábside de San Vicente el ábside de San Vicente es un ejemplo único de una arquitectura que no se tiene ni idea de lo que es es decir en principio es la base de un ábside es la base de la estructura de un ábside pero está perfectamente orientada a la ciudad romana de esa época por tanto por qué no y además tiene un opus africanum bien es cierto que el opus africanum luego ha sido utilizado un sistema constructivo que utiliza un sillar entre medias etcétera que no voy a entrar ha sido utilizado por el mundo andalusí por tanto ese gran espacio es lo que y la aparición de elementos emblemáticos como los togados etcétera y las termas es lo que más o menos hace suponer a la comunidad científica que el foro estaría más o menos por ahí por tanto de nuevo tenemos el teatro y el foro justo en frente del foro del teatro que es bastante común en este tipo de ciudades por tanto como ven yo voy sumando son datos y datos y datos y datos no es simplemente una idea que pueda tener en un momento concreto este sería una restitución de la superficie del teatro perdón del anfiteatro de abajo de las covachuelas con los metros cuadrados que no sé si se ve 8.000 9.400 y este sería la del teatro más o menos sería algo menos de la mitad 3.000 y pico por tanto información contamos y tenemos además esta imagen magnífica que es la aérea en Google Earth Pro que es una herramienta que sacó Google Earth hace rato de poco de hecho trampeando para ver los tejados de tornerías que está aquí estas tornerías pues la utilicé para ver tornerías lo que pasa es que al ver tornerías evidentemente en el momento en el que amplié el foco y la herramienta te permite cambiar de ángulo pues en el momento en el que cambie de ángulo directamente me apareció un teatro es que era un teatro es una fosilización de libro porque además el interior del corral de don Diego luego veremos tiene el hemiciclo interior también más o menos fosilizado que lo conserva luego la disposición topográfica explicaba también bastante de la estratigrafía que habíamos documentado en tornerías y estaba explicando un montón de cuestiones el porqué el porqué hay el porqué hay restos romanos en todos los espacios de alrededor pero justo en la calle de tornerías y aquí no pues porque responde a esa a esa serie de a esa escorrentía natural del cerro que se ve perfectamente en LIDAR etcétera bueno no voy a extenderme mucho más porque quiero ir acabando esta es otra vista del teatro aquí se ve también desde su lado norte el hemiciclo de acá fantástico por cierto y este sería el lado opuesto con el con el hemiciclo interior posibilizado bien y ahora queda lo mejor ahora queda ahora hasta ahora sufrí un poco porque realmente la justificación empírica del trabajo es lo complicado el dar una argumentación más o menos solidal a una hipótesis que es atractiva y sugerente y gran y bastante elocuente por cierto pero y ahora que pues ahora simplemente el ver cromos una fusilización de libro de un teatro en Roma el teatro Marcelo por ejemplo en este caso tenemos una suerte añadida no sé alguien que haya estado en Roma seguro que sabe lo que voy a poner a continuación es que en este caso se conserva el teatro por tanto esto no tiene no tiene ningún tipo de mérito pero en cualquier caso ahí tenemos así es como se fosiliza un edificio es que la palabra fosilización en arquitectura es un término y en arqueología de la arquitectura es un término que nos ayuda muchas veces a entender los contextos que de otra forma sería imposible entender vamos a ver un edificio y aquí cualquier arquitecto que esté aquí presente entiende que el mejor cimiento es un cimiento sólido y si ese cimiento sólido es romano y está hecho a base de hormigón mucho mejor por tanto la fosilización viene dada por la reutilización de las mismas trazas que han estado siendo utilizadas a lo largo de los siglos por las distintas comunidades que hayan habitado las distintas culturas etcétera por tanto teatro Marcelo pero voy a poner más ejemplos voy a poner ya un poco el Vicenza por ejemplo se ve perfectamente el hemiciclo el teatro de Pompeyo en Roma se ve peor simplemente es un bloque el que está fosilizando la cave interior y luego tenemos el teatro de Huesca que luego me voy a parar un pelín más de ello y esta es una foto es una foto lateral por tanto se aprecia relativamente peor la curvatura pero se ve perfectamente la curvatura con el front escena etcétera que son un poco los más llamativos Cádiz un ejemplo esto lo voy a poner para el final del que se puede hacer en este tipo de trabajos y de propuestas pero en Cádiz lo que se ha hecho ha sido desenterrar el teatro y esta es la vista de un teatro recuperado en un núcleo urbano que puede gustar o no pero desde luego el turismo atrae bastante si pongo a ver más ejemplos puse antes el anfiteatro de las Covachuelas ahora pongo Luca no sé si alguien ha estado en Luca magnífica ciudad y desde luego muchísimo mejor la fosilización del anfiteatro es brutal amistad me encanta la vista que sea yo animo a que utilicen la herramienta de Google Earth Pro y vayan un poco por el imperio romano viendo distintas distintas provincias porque hay un montón de elementos a comparar y este equipo Jens igual anfiteatro la fosilización es del libro en uno o en otro caso no hay ningún tipo de duda Piazza Navo en este caso es un estadio por cierto viendo esta foto de un estadio no voy a poner no voy a meter más porquería porque creo que ya estoy metiendo bastante pero viendo esta foto del estadio de Piazza Navo romano sería interesante volverse a dar una vuelta por el circo romano e intentar analizar el por qué nunca se ha descubierto una espina pero a lo mejor es un estadio nunca lo hemos valorado pero no voy a meter ya dicho más porquería aquí esto quiere decir que todavía no tenemos ni idea de nada tenemos que averiguar bastantes cosas vamos a seguir viendo promos y hablando de futuro el teatro de Huesca es quizá un ejemplo junto con otros hay otros más evidentemente de lo que se puede hacer en estos casos yo no soy partidario de montar las ciudades para generar nuevas cosas ni siquiera para desenterrar cosas antiguas yo creo que la ciudad medieval es tan importante como la ciudad antiguo lo que sí se puede hacer es en esos espacios en los que están abandonados o convertidos en solares investigarlos y descubrirlos como hemos visto antes en el teatro de Cádiz a lo mejor quitamos las casas que no sean significativas o representativas no todas las casas pero sí a lo mejor una o dos lo suficiente como para que se vea algo de esa estructura soterrada en Huesca se ha hecho lo que pasa es que no queda visible pero científicamente sí científicamente ha servido va a contrastar empíricamente que eso es un teatro porque hasta el momento de la excavación eso es un churro pero el teatro se convierte cuando se excava por eso es fundamental la actuación en otros teatros como el de Zaragoza evidentemente eso lo han recuperado completamente ahora mismo es un auditorio transitable magnífico y es igual está recuperado de una urbanística bastante saturada en Córdoba por ejemplo un sector pequeño del teatro de Córdoba se ha recuperado como parte de los fondos del Museo Arqueológico Regional de Córdoba por tanto hay un montón de utilidades ¿qué hacemos con Toledo entonces? yo creo que el futuro inmediato es contrastar empíricamente que se trata o que se pueda tratar de un teatro es decir hasta que no aparezca el cajeado de la cabra o el sillar in situ que nos esté diciendo a ciencia cierta que ahí hubo un teatro no se puede decir nada más de lo que estoy yo diciendo es decir a partir de aquí hay poco más que decir no dudo que en un futuro vaya a aparecer ¿por qué? por todo lo que llevo diciendo esta última hora es decir está claro que los datos son irrefutables es decir el tipo de fosilización el tipo de contexto el tipo de resto la tradición histórica etcétera incluso la imagen del líder es absolutamente definitorio ¿qué se puede hacer con este tipo de espacios? con la letra A está marcada la intervención actual del consorcio que prácticamente se corresponde con el espacio habilitado en el salón rico es decir es un espacio urbano heredado después de décadas de abandono por tanto ahí realmente es imposible buscar nada más porque en el centro donde está la A se excavó un patio de un palacio del XIV y poco más y el palacio del XIV es igual que interesante que cualquier cosa que pueda haber en el subsuelo y yo excavé en el extremo en el extremo izquierdo y ahí encontré la roca prácticamente somera cajeada para habilitar una edificación también del siglo XIV por tanto imposible el resto las casas son históricas ambientalmente son magníficas generan un espacio estupendo en Toledo aparte que el que viva allí está acostumbrado a verlas y por tanto son intocables pero hay algún solar que está vacío que está sin construcción etcétera pues ahí es donde habría que proponer a futuro a futuro digo 5 años 20 años o 100 años me da igual pero a futuro habría que ver un poco el intentar mediante una excavación sistemática evidentemente intentar ver si realmente aquí abajo hay algo que merezca la pena ser visitado o no desde luego es un punto de inflexión para la ciudad también esta ciudad siempre ha demandado un espacio como este hoy en día cualquier visita turística simplemente paseando por la cuesta de la Modona y paseando por la calle Trastámara va a ver el hemiciclo al igual que si lo hiciera por Covachola por tanto ya son recursos perfectamente disponibles independientemente de que generen discusión o debate bienvenido el debate esto es ciencia es decir esto está claro que es perfectamente rebatible en base a los datos que vayan surgiendo o que se puedan considerar en otro sentido por tanto ese sería el futuro que describo y en resumen esta imagen me sirve de conclusión y es muchas veces lo evidente yo he mostrado lo evidente yo he mostrado la evidencia pero necesita ser demostrada empíricamente por tanto a mí esta noticia me encanta yo siempre la pongo en clase porque la ciencia nos dice o nos da ya la explicación del porqué se desabrochan los cordones conforme caminamos que no sé no sé si alguien se ha pronunciado la de una metodológica pero vamos ahí estamos pues nada gracias por su atención ahora llega el momento de pruebas y preguntas del presunto del presunto teatro y ya cuando ha dicho lo del estadio nos ha dejado como ven Arturo ha seguido la metodología y unos argumentos abrumadores siempre ha subrayado que hay que encontrar 5 o 20 años en ese solar marcado con la B entonces ahora pues bueno es el momento de si alguien quiere hacer algún comentario quiere hacer alguna pregunta al profesor pues es el momento o alguna sugerencia idea sí cuando has dicho lo de fosilizado lo de Albotarek es que sobre los cimientos se hace otro edificio exacto y la fosilización viene dada por la recuperación de alguna manera de la estructura portante original eso es una fosilización y otra cosa cuando has hablado de los restos de mármol que utilizaban has dicho es que no lo he entendido bien que lo convertían en polvo eso lo trituran lo dejan en piedra y luego lo cuecen y al cocerlo se produce una reacción física y química que lo desintegra y en esa desintegración es lo que genera la calma o sea el mármol se convierte en calma pero lo utilizan luego gracias sí profesor el de tu mano sería alfileritos o la plata o ambos que tiene tres medias quizá sería difícil de saber alfilerito lo lógico es plata porque es pero entre alfileritos y la plata o sea que la muralla estaría en la puerta del sol es ahí donde ha aparecido la torre bajo la puerta del sol en una de las torres islámicas de la puerta del sol tienes un una torre circular rompida hemos acabado por Brasil ¿alguna pregunta más? sí me piden que te pregunte por una cuestión de deformación profesional el arco de tornerías que ha aparecido si tendría algo que ver con el arco de tornerías el gran arco de tornerías lo que pasa es que no lo tengo aquí pero es un el arco que siempre identificaron como parte de una cisterna romana es un arco toral que antecede a un ábside por tanto es parte de una de las del cierre de una de las naves de la basílica a mí me vale te vale ¿no? sí ¿alguna pregunta más? respecto a la roma de Hércules has comentado antes también los arcos que podrían haber sido una cisterna romana podría haber sido cisterna cisterna romana es lo que pasa es que los arcos en sí no forman parte de la cisterna romana los arcos son una construcción posterior posiblemente del siglo I la cisterna sea republicana anterior aunque aquí hay seguro especialistas que pueden hablar mejor de eso y los arcos en sillar es un criptopórtico es decir una cimentación pero que estaba diríamos incluido en ese que estaba utilizando el espacio de una antigua cisterna ah vale pero ya se utilizó para otra cosa para otra cosa o a lo mejor sigue siendo cisterna pero con los arcos que están cumpliendo otra función diferente bien si pues si en esto me comentas de que bueno cuando hablando de la estabilidad de las constituciones yo sí que si yo se ve que siempre en los fideos lúdicos romanos siempre es una red de iglesias o dentro o en próximas ¿cómo valoras esa proximidad o sea incluso la inclusión dentro de los fideos lúdicos de iglesias vamos directamente pues en el caso más descarado lo que tú eres que no es muy parecido lo que tú comentas es en Barcelona que se acabaría el mar y encontraron los restos de la cisterna y era curioso además el descubrimiento de unas arenas que yo pensaba que era arena de playa y luego una arena de aldero realmente las excavaciones humeras que hicieron y luego la cisterna de Tarragón igual hay una iglesia con un beso magnífico ¿cómo valoras esa topografía? pues es topografía en el circo que hubiera sido el único espacio donde pudiera admitir la construcción de una iglesia se transforma en necrópolis por tanto queda descartado el uso de iglesia en ese edificio concreto cobachuelas como en este teatro la pendiente y la orografía es imposible no hubiera sido posible la construcción de hecho en tornería se las ven y se las desean para salvar los desniveles que está generando la escorrentía durante mucho tiempo sí ¿y la sorrentía de tornería no sería adecuado para construir ahí? sería ha sido ha supuesto un problema hasta el siglo séptimo el hecho es que en estratigrafía bajo tornerías hasta llegar prácticamente al lecho del arroyo encontramos depósitos limosos depósitos de arrastre encontramos material y encontramos una secuencia muy interesante pero realmente es un lugar de aporte por tanto eso te está diciendo que ahí no se ha construido nada hasta el siglo séptimo y a partir del siglo séptimo evidentemente la ciudad evoluciona en ese sentido y posiblemente urbanísticamente sirve para un poco ordenar ese espacio tan complejo de canalizar la pachada recta del teatro sería la parte izquierda de un lugar espantado pero claro el agua caería por ahí ¿no? ahí ya no había teatro cuando había teatro el agua estaría canalizada cuando deja de haber teatro y si lo utilizan de cantera sería toda una cuenca de recepción de todo tipo de aguas debió ser brutal el sitio como un terraplén debía ser un terraplén pero con un espacio bastante amplio de abanico ¿sí? ¿hay una pregunta más? pues agradecerles a todos ustedes la asistencia espero que hayan disfrutado tanto como yo y ha sido muy didáctico y veamos en el futuro si es un presunto teatro o es un teatro entonces el tiempo como decía al principio lo dirá muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias